Bienvenidos señores a otra entrega de Soyateando Almamos señores Una semana activa Con mucha gente dura en el concurso Ustedes saben Ha sido un trabajazo para nosotros Reaccionar a todos Suscríbanse a todas Bueno, síganos en nuestras redes sociales Como Soyateando Claro que sí Síganos en Facebook, en Instagram En TikTok Y también suscríbanse en nuestro canal de YouTube Activen la campanita, denle like y comenten Porque nos ayuda a crecer Si te gusta nuestro comentario Nuestros comentarios, si te gusta nuestro contenido Suscríbete Y si no te gusta Es el más importante aquí Comenten también Vamos a ver Vamos con la reacción de Saúl Vamos a ver lo que dice Saúl Hey, arrancó duro Está bonito, está bonito Sí, tiene un metal de voz muy bonito Me acuerdo como a Imanola ahí en ese inicio Tiene un metal Sí, mira, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es verdad? Sí, sí, sí Duro, muy bonito Vamos a ver Disculpe que lo paramos dos veces así Pero fue que ha hecho dos cosas que nos han llamado la atención real Me pregunto si andas sola El gunto tuvo un... Sí, con una cositica ahí leve Pero el sola le tumbó el gunto En general ahí todo lo que ha dicho El 98% ha estado nítido Y algo que le sale natural O sea, es como un talento Se nota como innato Sí, porque si tú te fijas Uno no ha dicho Ay, ese fraseo Es más el metal de voz Que es muy bonito Sí Tiene una magia en la voz Chamaquito heavy, oye Lo estoy parando mucho que te reíste Pero es que ajá que tú quieres Oh, muy bien ese fraseito Sí Qué bueno que jóvenes así De su generación estén como en ese güey Porque recuerda los tiempos de nosotros también Cuando teníamos más chamaquitos Que eso era lo que estaba del mundo Eso era lo que nosotros cantábamos Todo el mundo quería tener un grupo Flow negro Cantar Habían 700 grupos Desde que tú veías Tres gente que pasaba en tu casa Frente de tu casa Con un pañuelo amarrado aquí Y unos cuadernos Men, pantalón Pantalón, campana Nosotros pasábamos por el frente de la casa Nosotros íbamos en taxi Porque nosotros teníamos proyectos organizados Una risa que me da Un pañuelo amarrado en la mano Un pañuelo amarrado en la mano Una cadena guindando por los pantalones Sí, el pantalón aquí Unos pantalones campana Mecadísimo ¿Y cuántos años que nosotros tenemos? Eso fue el primer ataque de la Heidel La Heidel aquí No se pueden Ahí le vibró un poquito la voz más de la cuenta Pero los nervios, señor Y también yo creo que él respiró por la boca En ese momento Sí, y se oyó en el micrófono Y eso ocasiona problemas ahí El bueno le salió chulo Pero cuando hizo así que jaló Si empiezas a jalar mucho por ahí Por la boca, señores Se les reseca la garganta Y bye bye Yeah Ahorita se cansa rápido Dame un poco de luz Me metió un merenguito ahí Y lo hizo bonito también Dame un poco de luz Está bonito, está bonito Se parece al merenguero este Pablo Martínez Oh, sí Sí, tiene un robo como Pablo Martínez Está llegando Sí La Heidel está documentada en la música Está metiendo mano Está leyendo Pronto traeremos a la Heidel para acá Se volvió Mili Estamos adentro Lo que estuvo antes Estuvo un poquito fuera de tono Pero ya después lo arregló Y volvió otra vez Muy bonito Te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Ese gallito así Ese flip Le quedó duro Ese flip está lindo Señores, ese recurso del flip Del gallito Ese gallito que sale ahí Qué lindo Qué lindo Al que le queda bonito ¿Verdad? Sí Me gusta su voz Me gusta el feeling que tiene al cantar Señores, eso es muy importante Y que esa voz se puede adaptar No solo Mira como él está cantando merengue Señores Está cantando merengue La está cantando una balada En realidad él está cantando balada Sobre un merengue Pero te puede cantar música urbana también Sí, sí, claro Y se le nota Bien melodiosa Sí, en el flow se ve bien urbano Pero es una voz que se puede adaptar Acorde a los tiempos de hoy Sí, claro Es lo que tiene que Es lo que pasa es que está cantando Sobre un género que él no entiende Porque hay que decirlo Sí, hay que decirlo Yo le siento como que no tiene No está cantando No está bailando ¿Cómo se dice? El swing El swing Con el swing Exacto No tanto bailando Porque él bailó ahí Pero él no se refiere a aquel baile Sino en la misma voz Sí, porque es que lleva Lleva un swing diferente Sí, tú sabes que el merengue Él lo está cantando como en slow motion Tranquilo Siguiendo su balada ¿Por qué sigue haciendo su balada? Y el merengue a 200 ahí Suerte que no arrancó el merengue Porque ahorita no se volteaba a Mili Ahorita no se volteaba Pues fue la parte de la balada Sí Está bonito Está bonito O sea, le quedó un poquito como Como que se está cansando Sí, sí Porque él se le ve No sé Pero pareciera Como que no cogió clase O sea, que tiene como que la voz Está verde Puede ser O si está cogiendo Está cogiendo Si está cogiendo Todavía no está cogiendo Exacto O está empezando Pero Sí, la voz está como muy suelta Exacto Devuélveme el verano Que te di en cada brazo Ahí, ahí Ahí, ahí Se quedó Se quedó un poquito desafinado Ahí Y si desafinó Desafinó y punto Por eso mismo Porque es que tiene la voz suelta En banda La está soltando así mucho ahora Vuelveme la calma Que se esconde en tu espacio ¡Ey, Pachole! ¡Qué lindo! ¡Ey, duro! ¡Ey, ey, ey! Cuando la Jair el se engrima Señora, mire Les cuento Les cuento Les cuento ¿También? Ese chamaco Me engrifó los pedos O sea Hoy Hoy Porque lo estamos Lo estamos deteniendo Lo estamos deteniendo Pero cuando Cuando Yo lo escuché Porque yo lo escuché anoche Les cuento un poquito Es mi segunda vez que lo veo Pero Ustedes saben que yo lo escuché De hecho Eso fue lo que nosotros Escúchame Eso fue lo que nosotros mencionamos ahorita En el video de Elizabeth Que dijimos Y uno más Nos engrifó anoche Y ahora nos encontramos Engrifó es Para los que no entienden Que son de otros países Es erizar la piel O poner la piel de gallina Como dicen en otros países también Sí El muchacho Tiene una capacidad De interpretativa De transmitir Señora Lo que está cantando Lo transmitir Eso es lo importante Entonces Esas son de las voces Que sola Yo no creo que él Le esté haciendo Mucho esfuerzo En transmitir Eso La voz de sol La voz de sol Que está transmitiendo El sentimiento De la canción Sí porque fue De hecho En el mismo lugar Aquí Coincidencialmente Nos encontramos Que fue Justo cuando él empezó Porque ese Inicio de la canción Fue el inicio Le dio como un toquecito Muy bonito Y a su metal de voz Le cayó Fue el inicio Y nosotros estábamos hablando De que nosotros Nos erizamos Por whatsapp De que estábamos hablando Y dijimos Guau guau No 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 Ni siquiera estábamos hablando Yo no estaba viendo el programa Yo lo vi en youtube O sea cuando llegué Me puse a ver Y ni siquiera vi las participaciones Completas Y cuando puse la participación Del que él inició Yo dije Guau Sí sí Que tiene algo Bellísimo Y hoy coincidimos Y nos erizó los pelos A todos Y ahora la hater Dice que también Le erizó los pelos Entonces El parador de pelos Sigue El parador Está quedando Ya se siente Ya está cansado Ya está cansado Pero él tiene como Un flow también En escena O sea así Su forma de ser Así tranquilo Como él está Él se le ve como Que tiene como Tiene como una vaina No me gustan los lentes Pero qué vamos a hacer Están bacanos A mí O sea a mí Y a mí también Nunca me importa a mí A mí Ajá Pero yo le estoy diciendo Que te guste Y somos dos contra uno O sea a lo que diganme No lo dejé hablar Pero te estamos obligando Que te guste Tú estás mal Tú estás mal A mí no me gusta a mí ¿Qué hago? Te di mi gran historia La única que tenía Ya ahí está forzado Él está forzado Él no estaba esperando Esa parte Ustedes se fijaron Ahí en esa parte Él hizo Te di mi gran historia Hizo La única No señores En esa parte Que vienen ahí No se jarten de aire Tomen siempre El aire necesario Sí porque aire de más Si toman de más Es como cuando tú Llenas una copa Y la rebosas Entonces cuando Te llenas hasta aquí Tú sientes como un nudo En la garganta Que no te permite Te tranca la garganta Es que son dos frases Que tú vas a decir Ya Sí porque hay muchos cantantes Que tienen eso Erróneo en su mente Que creen Ahí viene la parte difícil Y vienen ahí Y dejan a todo el alrededor Sin aire Y no es necesario El público no se demalla Chepa Cuando jalan Imagínense ustedes Que yo con esta nariz Decida jalar Viene la nota aguda Imagínense ustedes Que yo con esta nariz Decida Hacer así En este momento Aquí en esta situación Muchachos No me dejas así Con cígero En Bogotá Todo el mundo lo diga Paso de ti Que estoy en Bogotá En las alturas Hasta la cámara se baña Se daña Entonces traten de Siempre Dosificar el aire No se jarten del aire Principalmente en esas partes Tomen el necesario siempre No es que no sea No es que no sea mucho Pero no tanto Que te haga un nudo En la garganta Y después no puedas Hacer la nota Las cosas han quedado Ey Se pareció Vicente García Sí ¿Estás cansado? Sí Ya se le siente la voz cansada Eso por falta de La inexperiencia O sea Está muy verde todavía Se le nota en la voz O sea Que básicamente Yo entiendo Que con más preparación Es un muchacho Un monstruo Sí De verdad Un monstruo Para hacer la aclaración Sorry Antes de que comience En una vez Un monstruo De la música comercial De la música Que usted va a escuchar Claro, claro Usted lo va a hacer millonario A él Escuchándolo en Spotify Yeah ¿Entienden? Porque ahí en el concurso Hay que decirlo La lleva difícil Usted tiene una voz comercial Que puede pegar En un concurso Está feo Está feo Está feo Yo no sé Pero las voces comerciales Como que no son Para concurso Pierden todo No gano el concurso Pero son las que se pegan Exacto Ay, lo dijo No es un mito Ay, lo dijo Ay Mito O verdad Yo me imagino La gente comentando Eso fue un chiste interno Bien Ey Sí, me El jugueto final Estuvo bonito Él tiene su flow Porque mira Sí, no, él tiene su flow Flow Tiene como su forma De cantar chévere Tiene un piquete Él le hizo un arreglito Ay, pero No le convino No se parece a él Ese arreglo No Alguien le dijo Haz eso así Haz eso Él hubiese hecho algo Suave Como él viene cantando Algo suavecito Para el final Como termina la canción original Lo que pasa es que tú sabes que Que la nota En la nota acuda Hay que ser volteada Pues ya Mili se volteó Él tenía que soltar Y el fall Tuvo esa pena Que él quería que tal vez Se voltearan más Entonces No le quedó bien Esa nota Esa nota No El fall No solamente por Porque Por lo que dice Fowley Sino también Porque no le alcanzó bien Se ve forzado ya Que Mili se volteó Ya está adentro Ya está adentro De verdad A mí me encanta su voz Está verde Como dicen los muchachos Necesita Pulirse más Necesita crecer Musicalmente hablando Pero creo que el muchachito No es fácil El muchachito tiene Me parece que 20 años Por ahí Yo escuché Y es productor O sea que Que él está bien encaminado Que siga Que no deje de tomar sus clases Que a veces Hay mucha gente que le dicen Eso no es necesario Estás tomando clases Negativas Pero si tú quieres llegar A los 60 años Cantando Porque la carrera artística Como que Es una cosa que te O sea que tú llevas en la sangre Y tú siempre quieres hacerlo Entonces Si tú quieres cantar Por mucho tiempo Tienes que tomar tus clases Para cuidarte la voz Sí porque Hay que decirlo así El tomar la clase No es solamente Para hoy Te es más bonito Y sabes No Es para cuidarte Porque hay que cantar cómodo Y sin matarte Así es Y nada señores Ese fue Saúl A todos Nos gustó mucho Muy duro Nítido Ustedes saben Y seguimos en Soyateando